Gracias. 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 ¿Qué es lo que se le hizo? ¿Ustedes peleando bastante con sus Nicolás Caño? No voy a decir absolutamente nada. Ya cada quien sabe lo que tiene en su cabeza. Pablo, pese a que tenían un hombre menos, logran empatar el partido y después de Canello se daba faltando muy pocos minutos. ¿Quizás qué pudo haber faltado para que al menos se quedara con el empate millonario? Bueno, yo siento que también el esfuerzo que habíamos hecho a esas alturas del partido era importante. En algún momento se volvió un partido de día y vuelta, de que dejábamos que los de arriba lo atacaran y nosotros atrás, mano a mano, a que nos atacaran. Es parte del fútbol y no pasa nada, nadie se va a morir por hacer eso. Pero sí crea un desgaste importante porque ese jugador de más puede que marque la diferencia. Entonces me parece que nos fuimos también desgastando bastante, nos fuimos quedando sin gasolina y por ahí nos caímos en ese último momento para que nos hicieran esa jugada del gol. ¿Se corrigieron muchas cosas? Sí, sí. Yo creo que siempre en los medios tiempos con lo que el profesor habla, con las indicaciones que él da, los cambios que hace. Es un momento importante para poder cambiar las cosas que no se están haciendo bien. Y me parece que también un poco de más actitud, porque no digo que no las tuviéramos en el primer tiempo. Es un clásico y todos queremos salir a ganarlo, pero hay jugadas en las que todos sabemos que podemos dar un poquito más y ese empuje creo que fue importante para lograr empatar el partido. Ya como digo, después pasa lo del 2-1 que no podemos llevarnos el punto para la casa. Juanpa, ya ha pasado varias veces que por el punto para salir jugando desde atrás, ¿qué va a hacer de cobrar en ese sentido? Es parte del fútbol, el salir jugando. Si quieren que Millonarios agarre todos los balones y le pegue punta arriba, no lo vamos a hacer porque no es la esencia, no es lo que queremos. También muchos goles han llegado a favor en jugadas de inicio desde atrás. Entonces, sí hay que corregirlo, sí hay que ver qué movimientos se pueden hacer diferentes, pero el salir jugando es parte del fútbol y es algo que hoy en día es muy importante para que un equipo pueda jugar bien al fútbol. ¿El equipo se desespera un poco? ¿La verdad es que vamos a quedar con el empate que tendrías que ir a acercar un poquito al que no? ¿Verdame, buenas noches, derrota complicada, partida, abrimos juganas y partida? Sí, difícil porque hicimos lo más complejo que fue empatar con 10 hombres jugando desde el minuto 19. Fuimos valientes y supimos manejar esa situación que no era fácil, más contranacional. Entonces, irse sin un punto, te queda ese sabor amargo. ¿Ralan, qué decirte del arbitraje desde arriba? Estaba peleando mucho con Nicolás Gallo, algunas decisiones, ¿qué decir de Nicolás? No, nada, yo creo que tenemos que tratar de no meternos en esa situación. Muchas veces hay cosas en el campo que él no alcanza a ver, por ahí la gente que está fuera lo tiene que ayudar, pero nada, hay que dejar trabajar los árbitros y sienta atención cuando van a dirigir con millonarios. Hay que dejarlos trabajar tranquilos y después respetar la labor que hacen. La mejoría de los carrileros, para el segundo tiempo, ¿le mejoró también esa posibilidad y ahí vinieron las opciones que traen? Es que es un partido tan complejo, jugando desde el minuto 19 con un hombre menos, se desvirtúa todo lo que planificaste previamente, antes del partido y más con un equipo como nacional. Yo creo que todo el equipo dio al máximo, aún en inferioridad supimos controlar, aunque con nuestras armas, que obviamente eran menos, pero supimos manejar, ellos tuvieron la posición, pero quizá una posición que no nos hacía daño y por momentos también nosotros la tuvimos y generamos las oportunidades. Entonces, fueron cosas muy buenas que hizo todos los jugadores, tanto los que iniciaron como los que entraron. Falca, más allá de que este es el clásico y duele perderlo para los hinchas y para los grupos, pues esto no da espera, ¿no? Ya el domingo hay un partido en Valledupar, Alianza. ¿Cómo dar vuelta a la página? ¿Cómo levantar el grupo? Y bueno, pues la expectativa de ir a buscar lo que se perdió hoy, ¿no? Bueno, aferrarnos a las cosas positivas, que creo que fueron mucho más que las negativas hoy. Después corregiremos al interior del equipo lo que se hizo mal, pero tenemos que identificar y aferrarnos a esas cosas buenas y saber que con 10 hombres casi 70 y algo minutos jugamos de igual a igual y quizá generamos más peligro que ellos. Entonces, esas cosas son muy positivas y lo llenan uno de esperanza y fe, y ya el domingo hay una nueva oportunidad para conseguir los tres puntos. Listo, gracias. Gracias, Maca. Gracias, César. Gracias, César. Gracias, César. Maca, 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 Maca. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, Maca, es muy difícil. Es un hombre ya en los momentos 19 siempre acercado y más complejo como acercado. Sí, 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 la verdad que sí, sí fue bastante difícil, pero creo que hay que, más allá del resultado que nos tiene tristes a todos porque no era lo que queríamos rescatar, la valentía del equipo, la sapiencia para saber jugar con 10 hombres. Maca, ¿qué decir del arbitraje? Se ven a las personas que habló mucho con Nicolás Valle. ¿Qué decía y qué le parece la actuación de Nicolás Valle? Ustedes saben que yo nunca hablo de los jueces ni para bien ni para mal. Son seres humanos, tienen jugadas muy rápidas y les toca definir mucho. Ya cada programa tendrá su análisis y ya con más calma cada quien podrá decidir. David, ante la expulsión pasa usted nuevamente a jugar en esa primera línea de volantes. ¿Cómo se sintió ahí un momento? Bueno, es una posición que usted ya conoce. De todos modos, ¿cómo se sintió en esa zona? Bien, bien, bien. Creo que fue algo clave. No el hecho de que yo hubiese estado en esa posición, sino de cómo manejamos. Nos emparejamos los 10 hombres, Falcao, fijando los dos centrales. Y ya después íbamos 9 contra 9. No nos metimos en un bloque bajo. Siempre buscamos el arco contrario al punto que conseguimos el empate. Y siento yo que casi que en una juzgada fortuita se nos va al final. ¿Qué pasó hoy en esa semana? Ya, con Morelos, que varios jugadores salieron a hablar con él. No, lo decía ahorita. La verdad, yo no me di cuenta. No me di cuenta qué pasó. Sí, ahí hubo un burgollón y las expulsión. David, y ahora, darle vuelta a la página. Se viene una plaza compleja, Valledupar, Alianza. ¿Qué expectativas tiene ese juego? Un rival que, de todos modos, está peleando también por no descender. Siempre es claro para nosotros que no nos podemos quedar disfrutando una victoria y mucho menos lamentando una derrota. Y es un equipo difícil, no solo por la plaza, por el calor, sino porque es un equipo que tiene intensidad, que le gusta jugar bien, un técnico que pone a jugar bien los equipos. Entonces va a ser un partido bien complicado. Vale.